¡Suscríbete al canal! Ahorita aclaramos la maestra Elba Ester Gordillo, quien fuera, usted lo recordará, líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias, maestra Gordillo, por estar hoy con nosotros. Es un gusto recibirla en este estudio. Aquí me tienen a la orden. Hay historias que contar. Maestro Quintana, buenas noches. Buenas noches. Maestra, bienvenida. Gracias. Maestro Camarena, buenas noches. Leo Enrique, maestra, bienvenida. Gracias. Pues sí, hay mucho que contar. Vamos a tratar de abordar todos los temas. No la habíamos visto. Corren versiones de que tuve una muy prolongada luna de miel. No, sí, feliz. Y la disfruté plenamente. Atrevida como siempre. Atrevida. Arrompiendo paradigmas. A veces no gusta, pero también lo hace uno feliz. Tiene su corazón. Hay que vivir la vida, tengo corazón. Elba Ester Gordillo está retirada de la vida sindical. Yo diría que está retirada de una polémica estéril, donde la confrontación es la que priva, pero comprometida con las causas de la educación y del mundo sindical laboral, las causas de los maestros. ¿Sigue teniendo presenta ahí o no? Pero desde una perspectiva, perdón. ¿Sigue teniendo presenta ahí o ya no? No, en la base sí. En la base, claro. En la base sí. En la base, por fortuna sí. Muchas encuestas han demostrado que hay, por generaciones que me tocaron, un cierto reconocimiento. Claro que hubieron errores, se asumen, pero particularmente logramos elevar el incremento salarial, carrera más. Bueno, hay toda una cuestión realizada. En la base sí. Con la dirigencia, no. No comparto las formas que están haciéndolo. El señor que actualmente está, pues realmente ya estaba fuera del Comité Nacional. Corresponde a otra corriente política. ¿Y con usted no tiene nada que ver? Nada, absolutamente. Maestra, hablando de Cienticato Educación, es inevitable hablar de la reforma y de la contrarreforma. Usted estuvo en contra de la reforma de Peña. Ese fue, digamos, el elemento explosivo en aquel 2013 que desencadenó todos los episodios, etc. ¿Cómo ve lo que sucedió en esta administración, el cambio constitucional que eliminó la reforma de Peña? A ver, lo primero que habría que decir es que sí nos oponíamos a la reforma, no solo de Peña, desde 2013, muy puntualmente, por un asunto de derechos humanos. Así tan sencillo, todo trabajador tiene derecho a la garantía del empleo. Si usted le quita la garantía del empleo a alguien, no solo es su recurso financiero y la duda de voy a tener empleo o no. Quererlo trasladar a seis meses, a siete meses, a ocho y tenerlos bajo contratos, pues en mi opinión, equívocos. Al trabajador hay que darle garantías del empleo y esa reforma no lo tenía, pero quiero puntualizar. Los contenidos de la reforma sí estaban, los propuso el CENTE. Entonces, ¿por qué legislarlo? Y esta fue una acción muy, en mi opinión, equívoca, de la entonces secretaria Josefina Vázquez Mota, que empezó a promover que se llevara a legislación. Y de Claudia X. González. ¿Por qué de Claudia, maestra? Porque Claudia estaba con lo de mexicanos primero y entonces tenía opinión sobre materia educativa. Y habían serias divergencias porque él sí creía que había que perder la basificación, él sí pensaba que el escalafón horizontal y vertical no debería funcionar. Y yo creo que hay que calificar el desempeño docente. La educación es un instrumento de equidad, de justicia, de desarrollo, de adquisición, de adquirir conocimientos. Es algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, hubo una enorme campaña porque se hiciera legislación. Y nosotros, ¿por qué no legislación? Y ahí sí hay una relación eminentemente política. Y la acepto. Yo soy más una luchadora social que política pura. A ver, diga usted una cosa, porque acaba de tocar uno de los nervios centrales de esto. ¿El magisterio debe ser evaluado con base en su mérito, en su capacidad, en su desempeño? Por eso se llama desempeño docente. La reforma de Peña establece un sistema de evaluación docente a los que muchos sectores del magisterio se opusieron. A ver, no. No olvidemos que tendremos que analizar a la organización sindical, a los trabajadores de la educación, a los maestros, desde una perspectiva no necesariamente resistente al cambio educativo. Una de las misiones del sindicato que teníamos, y espero que ojalá lo defiendan estos personajes, es una educación pública, laica, gratuita, de excelencia, que nos haga altamente competitivos en el ámbito nacional y en el internacional. Esto es clarísimo. Y segundo, que sea un instrumento que nos permita vivir en democracia, con pluralidad, con armonía y con desarrollo social. ¿Cómo queremos que los muchachos accedan a un empleo con carreras universitarias que no necesariamente hoy se les ocupa? Ante el Tratado Libre de Comercio, ¿qué tenemos que hacer? Preparar jóvenes para que incursionen en el mundo laboral con éxito y tengan opciones de carreras humanísticas y científicas. ¿Pero hay que evaluar o no hay que evaluar a los maestros? La evaluación, Leonardo, tiene un fondo mucho más importante que evaluar maestros. La evaluación es producto de que se hizo un federalismo simulado. El gobierno federal acordó en aquel entonces que se descentralizara la educación, pero no se descentralizaron las finanzas, no se descentralizaron las finanzas, el dinero en el centro y segunda, a los gobernadores les llegaba lo que competía al tema educativo. ¿Así es? Sí, nada más que muchas veces ese dinero no iba de ocasión, iba a parques, iba a hacer caballas electorales, iba a las cajas chicas. Los gobernadores hacían uso irrestricto de eso. Bueno, pero no es solo las finanzas, tenemos que evaluar cómo está el sistema educativo. El tratado nos plantea una nueva realidad, la productividad de las entidades. Entonces, había que evaluar si los contenidos, los planes, los programas eran los adecuados para esa integración nacional con objetivos superiores. Para cerrar aquí y escuchar a Salvador, la reforma de este gobierno, de López Obrador, eliminó la evaluación docente. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque era una evaluación, eliminar la evaluación fue, ¿sabe usted, Leonardo, quién propuso la evaluación? Yo como secretario generalito del sindicato y los maestros. Lástima que no es el secretario Lujambio, pero con él llegamos al acuerdo, a propuesta de mi organización, de que no fuéramos maestros ni sindicato y que fuera un órgano independiente de la SEPA. Autónomo. Y es el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Así es, y nosotros teníamos una vocalía donde éramos minoría, pero sí hablábamos del tema educativo. Yo pregunto, ¿no tienen derecho los trabajadores a opinar cómo mejorar su materia de trabajo? Yo pregunto, ¿no tienen los trabajadores por ese trabajo a tener salario digno? Sí, claro, por supuesto, lo dice la ley. También habrá que evaluar a los maestros, ¿no? Claro. Entonces también hay que hablar en razón de la política pública. La reforma hoy vigente, ¿usted no la aprueba? No necesariamente, no estoy de acuerdo con que haya desaparecido la evaluación. Maestra, déjeme hacerle dos preguntas. Entonces, si entendí bien, de la reforma del presidente Peña, usted diría, no estábamos de acuerdo con que se pusiera en juego la permanencia, sí con una serie de mecanismos de evaluación, de mejora, de capacidad, pero no en ese, ese fue el punto de quiebre para usted, de esa reforma, la permanencia. Sí, claro, por una razón elemental. Salvador, el asunto es que el acuerdo por la evaluación no fue con el gobierno de Peña. El acuerdo por la evaluación educativa fue, la empezamos a trabajar desde cuando estaba el presidente Fox, luego con el presidente Calderón, y allí se acordó, y con quien la operamos fue con el secretario Lujambio. Y insisto, fue una propuesta del CENTE que sí hubiera evaluación. Con Peña distorsionan el tema de la evaluación y se dedica nada más a los maestros, no a contenidos, planes y programas, no al objetivo educativo y tampoco a la rendición de cuentas. De acuerdo. Entonces, habiendo pasado ya el sexenio del presidente Peña y yendo ya en el actual sexenio, en el cuarto año, ayúdenos a entender, pues en los mundos posibles, cuál reforma era mejor o menos peor, la de Enrique Peña Nieto o la del actual gobierno. A ver, en el análisis político tenemos que pensar cuándo es buena una reforma y cuándo no. Y debemos entender las características del CENTE. ¿No está la coordinadora? Es una pregunta que nos han hecho. ¿Y qué tal que a la coordinadora le dábamos la bandera de que aceptábamos la permanencia y la coordinadora volviera a salir a las calles? Nos olvidamos que en 89 teníamos 70 mil, en 92, 70 mil, 700 mil maestros en la calle. Cuando usted llegó a... Nos olvidamos de los contestatarios, de la toma de calles, de rayar, de insultar. Bueno, yo misma corría muchísimos riesgos. No me hago víctima, ¿eh? Entonces, yo también tenía que actuar en razón de para qué reformar lo que ya estaba. Había que esperar, construir más consensos y no darle una bandera a la coordinadora. A ver, pero... Fue político. ¿Qué reforma es mejor? Hoy los niños mexicanos están bajo una nueva reforma. ¿Usted preferiría que estuvieran con la del presidente Peña como quedó? No, yo preferiría que no... Yo creo que no debiera haber reforma. Que siguiéramos acordando la CEP y nosotros por el problema político. Una bandera, tan es así el resultado, que la reforma tuvo la protesta de la coordinadora, más que nadie, no, más que nadie. Yo nomás pedía que no quitaran la permanencia. Y los que promovieron eso, pues están en la primera línea hoy con el gobierno. No sé si fui clara, perdón. Al menos yo sí lo entendí. Esperemos que nuestra audiencia... Yo también lo deseo profundamente. Maestra, regresando al 2013, la lectura política es que su oposición a la reforma de Peña motivó su detención. Sí. ¿Usted se ha asumido como presa política? ¿El tiempo que estuvo detenida fue producto de una presión política? ¿Fue presa política, maestra? Tengo que ser muy objetiva. Toda acción tiene reacción. Hay reglas en el sistema, para que tengamos un sistema presidencialista, tenemos que entender. Yo vengo de un origen del PRI, nunca lo he ocultado. Luego formamos un partido. Pues yo le dije no a un gobierno. Se lo dije en corto, los conductos apropiados, y el gobierno actuó. Y bueno, yo no tenía más que dos. Traicionaba a mi gremio o aceptaba las decisiones de un presidente. No las acepté. Estuvieron los resultados. Es decir, pagó las consecuencias. Sí, pero además hubo otra parte que habría que analizar. Cuando yo vine a ser detenida, yo sabía que algo iba a pasar. No, pensé que hasta me iban a matar. Esa es la verdad. Preparé al Comité Nacional para decirle, va a haber problemas, pero yo voy a resistir. Pero ustedes defiendan. Permanencia no la dejen pasar. Lo hablé con Juan Díaz. Lo hablé con todo su Comité Nacional, y algunos están allí y pueden aclarar cimiento. Después de hablarlo, cuando nosotros veníamos, yo me fui a San Diego a reflexionar, se había convocado a un Consejo Nacional del CENTE en Jalisco. En Guadalajara. Ustedes se acuerdan. Así es. Pero es que antes habíamos hecho una reforma estatutaria donde habíamos metido un nuevo órgano que también tenía que ver con lo mismo de evaluación, que evaluaran al CENTE en sus recursos, en su trabajo, en los convencionados. Se llama Transparencia, que quitaron, por cierto, ahora. Entonces, había ese tema y teníamos que darle... Nosotros reformamos el estatuto para meter esto. Y cuando se reforma un estatuto, se le pasa, después de acordarse, a una comisión de estilos, como en cualquier lado. En esa reunión se iba a ver en la comisión de estilos el estatuto. Y obviamente se iba a debatir la ley. Pero no yo, todos. Y yo creo que se preocuparon de que yo fuera a decir que iba a haber un paro nacional y algo por el estilo. ¿Sí? ¿Ah, sí? No. Siempre me ha preocupado el país. Y sé lo que significa sacar los maestros a la calle. Que nada, eso es un irresponsable. Yo no estaría eso. A pelear, a buscar los escenarios, a discutir, a analizar. ¿Cómo resolver los temas? Adelante. Usted volaba de San Diego a Jalisco, pero la trampa estaba bien hecha. Exacto. Sí, pero la trampa estaba bien hecha. ¿Por qué la trampa más? Videgaray me había invitado a desayunar. ¿Sí? Y yo venía a desayunar con Luis Videgaray. Secretario de Hacienda. Claro, para hablar los términos de por qué sí no debía actuarse como se estaba actuando. Es decir, era el señuelo, le tendieron una trampa. Así, y yo vine. Pero yo sabía que me estaban siguiendo. ¿Por qué iba a huir? ¿Por qué sabía? ¿Cómo sabía? Porque nos estaba coleteando desde el aeropuerto. Y el capitán me dijo, traemos ahí, me desvió. No, vamos. No, pues ¿por qué? No, es cierto que tuve muchas fallas, pero bueno, si somos honestos. A ver, esto, traemos a alguien coleteando. ¿Traían un avión siguiendo su aeronave? Sí, y desde que se despegamos. ¿De la Fuerza Aérea Mexicana? No sé, le mentiría, porque sí, no sé. Pero son cosas que... ¿Ese dato no sabíamos que venía siguiendo? No, veníamos, sí, claro. Un caza, la venía siguiendo. No sé, pero además la forma como me detuvieron, atenta a control, todo derecho humano. Usted aterriza en Toluca. ¿En Toluca? ¿Dónde era el desayuno con mi de garaje? En la casa de ustedes, en Galileo 7, departamento 12. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿Y cuando aterriza en Toluca? Cuando yo bajo en Toluca, porque además tenía mis dudas de venir, como todo ser humano, pues el miedo alerta, pero también inhibe. Entonces, bajo y entonces me encuentro, no bajo, yo venía dormida, por cierto. Sube un grupo, horrible, no sé por qué lo digo aquí, pero es algo que se quiere olvidar, con armas de alto poder, pum, pum, pum. Y está usted detenida acá y allá. Yo venía con dos personas que me acompañaban, no maestros. Se asustaron todos y me jalan y me insultan con malas palabras, con palabras oeses. Horrible. ¿Agentes? ¿Ministeriales o de Policía Funeral? ¿Qué sería eso? ¿Alguna corporación policía? Ni siquiera se identificaron. Usted está de... Y me recuerdo bien que una mujer que llevaba, nunca lo voy a hablar, unas botas de charol rojas que iba de negro, muy, muy, muy dura, ¿no? Y el comandante ya no se diga. Le dije, a ver, momentito, momentito, con calma. ¿Por qué necesidad? ¿Aquí estoy? Me bajé, pero no me dejaron ni bajar así. Me pusieron una capucha y me tuvieron de avión en avión. No entiendo eso de avión, perdón. Me bajaron de ese avión, me subieron a otro avión, luego a otro avión. ¿Y despegaba ese avión? Claro. ¿Y a dónde la llevaban? Cuando yo vine a ver, yo ya estaba en la Procuraduría o en el hangar presidencial. No sé. Ah, ¿habrá baja? ¿Qué? ¿De Toluca a la Ciudad de México? Puede ser. No, dos vuelos se hicieron. ¿Ah, dos? Sí, dos, dos. Yo creo que para desorientarme o asustarme, no entiendo. Y cuando yo medio entendí, ya estaba en Santa Marta y después se me fue el avión. Perdón. No, había dicho la maestra que temió por su vida. ¿En ese momento o ya había usted prefigurado un escenario donde...? Cuando uno le dice o decía en este gobierno que eso no ha cambiado, no, hay que atenerse a las consecuencias. Y eso es lo que hay que cambiar. Necesitamos un Estado de Derecho. ¿Eso no ha cambiado? No ha cambiado. O sea, eso de aquella vieja permisa prista, por cierto, de lo que usted sabe, un ferrocarril, de no te enfrensa al águila, sigue vigente. Yo pienso que deben preocuparse porque no se ve así. Hay temas que se pueden tomar por el ámbito eminentemente legal. Hacer prevalecer el Estado de Derecho. Y México, desde hace mucho y hoy, tiene una carencia de Estado de Derecho. Yo quiero volver un poco a la educación, maestra. ¿Qué le preocupa hoy de cómo se está impartiendo la educación a los niños en México? Me preocupa mucho, particularmente, lo de la escuela a tiempo completo. Me preocupa el enfrentamiento con la educación pública de calidad, laica, gratuita. No me gusta, y lo quiero decir con toda franqueza, lo acontecido con el SIDE. No me gusta el desprecio en el trato con la universidad. No me gusta ver que los maestros no son tomados en cuenta para opinar sobre su materia de trabajo. Pero particularmente creo que se está cometiendo un grave error con la escuela de tiempo completo. Y la cambien por la escuela es nuestra. Es lo mismo en un aspecto que la escuela de tiempo completo. Vamos, que hay una falla que no estoy de acuerdo. Y la falla es el no dar a los niños la alimentación y priorizar la infraestructura. Porque la propia constitución, la propia valorización de la SEP es la infraestructura. Entonces hoy se restan los recursos que son para atención de niños por infraestructura. Segunda, se le da el dinero a los padres de familia. Se me hace, qué bueno que se les dé, pero deberían haber los comités. Que ir a la escuela de tiempo completo. Y perdón, también lo propuso el sindicato. Y lo propuso por razones bien medulares. Una, porque la matrícula de educación básica va a ir disminuyendo dramáticamente. Por razón poblacional, la conocemos todos. ¿Qué vamos a hacer con esos maestros que se queden sin plaza? O que va a ser el gobierno, ¿no? Pues el sindicato tiene que prever. Pues tenemos que hacer que el maestro se prepare más, se capacite más. Y pase a ser el lugar de maestro de tantas horas, de maestros de especialidad. Y se va a necesitar hasta en básica, ¿eh? Porque tenemos un fracaso con la educación secundaria, por no integrar secundaria con básica. Pero, en fin, volviendo al tema. La escuela de tiempo completo tiene una misión esencial. Estamos ante un cambio civilizatorio. De fondo. Las tecnologías, la robótica, el conocimiento es el reto. Y eso no quiere decir que no cuidemos la educación, porque hay que entender. Una cosa es conocer, investigar. Una cosa es enseñar, preparar al joven, al niño, a que quiera conocer, a que despierte el interés por la enseñanza. Y otra cosa es lo que conocíamos como el memorización de la educación. Había que dar ese cambio. Y el cambio civilizatorio está en que hoy la mujer se incorpora al mundo productivo. No es por bueno o por mala. Tiene que salir a trabajar. Los jóvenes y nuestros niños se quedan abandonados. Y en las horas más marginadas, sin alimentación y toda la tarde sin hacer nada. Había que abrir la escuela en la tarde para que aquellas materias donde tuviesen déficit los niños dieran mayor rendimiento. No hay que tener miedo a las palabras que tengan que ver con la producción. También con sentido humanístico. Muy humanístico, ¿no? Y desarrollo personal. La otra era alimentación. Nuestros niños llegan desnutridos, mal alimentados. Sobre todo en las zonas más pobres. La escuela de tiempo completo es para las zonas más marginadas. Llega a 27 millones. ¿Y por qué no escuchamos al sindicato diciendo eso? Porque, bueno, ese sindicato que está ahí responde a otros intereses. Se acomoda donde le conviene a sus líderes, no a los maestros. Perdón, ¿eh? El programa de la escuela de tiempo completo, como estaba y como usted lo acaba de describir, ¿era superior y mejor al que tenemos ahorita? Yo creo que sí, por una sola, insisto. Porque la escuela de tiempo completo traía para la tarde ver a estos niños con déficit en su aprendizaje. Y además había alimentación. No, y había otra cosa más. Uno de los temas serios que estamos viviendo es la fármaco dependencia. Sí. Sí. El abandono y la falta de autoestima. Tenemos que revisar la inteligencia emocional de maestros y de alumnos. Y en ese escenario, la cultura, el deporte, o sea, el arte. Pintar, cantar, bailar. ¿Y para qué quieren combatir con etiquetas? Que esto tiene mucha gracia y todo. Si los niños no hacen ejercicio y tenemos un ejercito de maestros de educación física, pues que se vayan a la tarde. Maestra, usted tuvo muchos meses de oportunidad para reflexionar, para ver las cosas en perspectiva, hacer el recorrido. Perdón. Por favor, de su actividad como persona pública, líder magisterial, líder parlamentaria, presencia política. ¿Qué siente que hizo mal? ¿Y qué siente que hizo bien? ¿Qué le dejó la reflexión que muy probablemente realizó en estos años? Yo creo que una de las cosas, y la comentaba antes de empezar el programa, fue que nunca tuve una estrategia de comunicación adecuada. Y que me encontré entre dos aguas, dos corrientes, y no tuve la capacidad de transmitir la realidad de lo que pasaba. ¿Y qué corrientes fueron? La extrema derecha, algunos empresarios, entre los que ya di un nombre, combatiendo al sindicato y la coordinadora. Y no pude informar correctamente lo que estábamos haciendo. No pude. No supe comunicarlo. No tuve una estrategia de comunicación de lo que el sindicato hacía y mi persona. La otra, un cuestionamiento también para personal, muy personal, es mi forma de vestir. Mi forma de vestir. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué? Cuando usted viene de una lucha social de abajo, dando la pelea desde la zona ejidal, la isola indígena, la escuela Nezahualcóyotl y todo, yo estuve trabajando antes, entre comillas, en un club internacional como recepcionista con Agustín Barrios Gómez, que me invitaron y la necesidad, porque los maestros ganaban poquísimo y yo tenía que buscar cómo. Y en cierta ocasión, una persona que llegó al club, señora, tiró su abrigo para que lo levantara. Lo hice con gusto, ese era mi trabajo. Pero entendí que para acceder a ciertos sectores había que vestir de otra manera. Son reglas de mi tiempo. Si usted llega mal vestido, hoy no. Hoy hay que andar... Hoy más informal. Más informal. Así estamos todos. Más no, pero en ese momento no. Hay que entender mi tiempo y mi circunstancia. Entonces se fijaban en mis zapatos, que todavía son de ese tiempo. Se fijaban en mi bolsa. Y no se fijaban en mi contenido. Entonces ese fue un error. Debí ser más mesurada. Aquel mito de que se cerraba Sachs en la quinta avenida para que usted eligiera. Neiman Marcus. Neiman si va. Claro, me encanta porque estaba en Los Ángeles. Claro. Pero ¿qué no saben que hay épocas de que son grandes rebajas? A más del 50%. Palabra de este traje que traigo es de entonces. Digo, ah, también habían costosos. No estoy eludiendo. Pero era un poco. También estaban los Chanel, maestra. No, me encantaban. Los vimos todos en la televisión. Y me encantaban. Y me encantan. Bueno, y menos. Porque uno va aprendiendo a quitarse piedras en el camino. Claro, irlas dejando. El moral está muy pesado. No, ese fue un grave error. Un gran error. Comunicación, imagen y alguna otra cosa, maestra. Bueno, como en todas las familias, cuando uno de mujer sola se pone a luchar, pues piensa que sus hijos tengan un mejor estadio, ¿no? Yo creo que un tema medular fue en ese quiebre de guis, en esta lucha, incorporando a alguien de la familia. A Fernando. A Fernando en la subsecretaría de Educación. Fue algo que no se entendió y tampoco sube transmitir por qué. Es otro. Y bueno, algunos hablan que mis bienes. Pero me gustaría mucho que algún día alguien hiciera una investigación profunda de mí y viera todo lo que trabajé y cómo llegué al citicato. Yo no llegué al Comité Nacional siendo lo de antes. Yo ya había trabajado con el licenciado Gutiérrez, con el licenciado Gutiérrez Barrios Gómez. Trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana. Fui mesera. El día que gusten se los presento. En Insurgentes y Reforma. O sea, trabajaba y dormía muy poco. Yo espero que el tiempo me juzgue en razón de mi momento histórico que viví. Y la otra, que es muy importante para mí, pues queremos publicar un libro donde realmente, y una serie donde realmente hablemos de mí. Como diría Simón, yo quiero contar mi historia, mis claros y mis oscuros. Lo saben mis compañeros maestros y espero que lo sepan los mexicanos. No soy blanca, pero tampoco soy negra. Tengo matices, tengo mis grises, pero negros no. Déjenos hacer una pausa, maestra. Digo, el tema educativo no se acaba, pero vamos a entrarle al político también, de lo que usted sabe también un poquito. Y el país urge un análisis en su boca. Estamos con él, va a estar Gordillo en la silla roja. Volvemos en serio. Estamos de regreso con la maestra Elvester Gordillo. Abríamos el programa hace un rato preguntando si estaba usted retirada de la vida sindical. Le pregunto ahora, ¿está retirada de la política y de la vida partidaria? Sí. Totalmente. Totalmente. No participa, no tiene actividad, reuniones, encuentros. No, sí contacto y platico con muchos amigos que tengo, ¿no? De ayer, y aún de hoy jóvenes hablo con... Pero realmente me tiran, ¿a qué? Se está haciendo pedazos. En lugar de política es politiquería, confrontación estéril. Los de ayer que no permitieron las reformas y que el partido se transformara, en el que yo militaba, está en una situación verdaderamente complicada. No, no. Creo que mi aporte está en otro lado. Antes de dar la palabra a Salvador, pero ahí me importa mucho su perspectiva de lo que pasa hoy en el PRI y de lo que vemos con el líder del PRI recorriendo el mundo, retratándose a sí mismo como perseguido político y todas estas... En fin, hay como ilegalidades de todos lados. El gobierno que revela grabaciones que son ilegales, él que dice que es perseguido, etcétera. Su análisis de esto. Mire, perdón, hay que hacer un poco... Yo tengo que hacer una referencia del pasado y me lamento porque no quiero utilizar el tipo equivocamente. Ustedes recordarán que hicimos una fórmula madraso el bester para la presidencia y la Secretaría General. ¿Cómo olvidarlo, maestra? Ustedes recordarán que en ese tiempo estaba la alternancia. Yo no estoy convencida de que haya sido una transición democrática. Yo creo que es una alternancia y que la transición democrática está todavía discutida. Porque si no cambiamos el sistema de partidos y el régimen de gobierno presidencialista, la democracia nos está dando. Tenemos que pensar qué régimen, qué gobierno nos queremos dar para servir al Estado mexicano. Entonces, desde esa perspectiva, entonces hubo una gran oportunidad de transformar al PRI, en mi opinión. Se desaprovechó. Entonces, acordamos con Madrazo que eso sería y también acordamos que yo sería presidenta del PRI. Y eso era, sí, tenía un objetivo mío pleno y claro. Luego la intentó expulsar. Pero a ver, ¿qué pasa? Hicimos un compromiso, Madrazo y yo, con el gobierno de sacar las reformas adelante. Eso mismo generó ciertos conflictos al interior del PRI. Pero hubo algo muy importante. El que hoy anda huyendo y el que hoy trae estos problemas y este escándalo, que yo coincido, está fuera del marco de la legalidad, que es necesario que el Estado de derecho prevalezca, que no se observe lo que se observó antes. Entonces, conmigo y otros más, muchos más los podemos revisar, que la ley se utilice como represión política. Eso es lo que no nos gusta. Yo no puedo avalar la conducta de Alito por muchas razones. Alito y yo hemos tenido divergencias y particularmente el personaje con el que sale en el último video, con Murat. Murat, asesor del maestro Juan Guitud, Murat de estos, asesor de acá. Pero pues, con todo respeto, en ese partido que queríamos cambiar, él influyó muchísimo con Madrazo para que no se hiciera. Entonces, entonces nos planteamos que había que plantear en el PRI un mea culpa, pero no una flagelación. Me acuerdo muy bien que habíamos propuesto hasta un video donde una maestra se equivocaba de ortografía, se borraba y decía, somos humanos, todos nos equivocamos. Y eso es cierto. Entonces, hubo una oposición abierta a la reforma del PRI, que era lo que habíamos comprometido con Madrazo, en la que estuvo Alito, Murat y muchos otros más. Podríamos hablar, ¿no? Muchos. Pero antes de la alternancia, sí lo voy a decir porque creo que es importante, cuando perdemos la presidencia de la República, Dulce María, que tiene todo mi respeto y admiración porque es una mujer congruente y me consta lo que defendió para que el partido no se destrozara, yo, en una asamblea, en un consejo de todos los, presidida por la bastida, se plantea, me atrevo a decir, pues si tenemos 10 millones de votos en cualquier partido moderno, en cualquier democracia, el que es dueño de esos 10 millones de votos, perdón, pues debe dirigir al PRI. Y se acuerda, esto nadie lo sabe. Y se acuerda, y creo que esto hay que retomarlo porque ya basta, hoy sí hay que hacer un gran cambio en el partido, y ya hay con quiénes, pero volviendo al pasado. Entonces, sostengo mi punto de vista y se hace todo lo que el sistema político se debe hacer. A Coto ahí, ¿se acuerda que usted fuera la presidenta? No, que fuera. Roberto y usted. No. Francisco la bastida. Francisco la bastida. Que él fuera el voto. Claro, él logró 10 millones de votos, habíamos perdido. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué tenía que ser otro? No, ya Madraso no está, estaba Dulce María, y ni se le puede preguntar si miento. Y estaba Beatriz Paredes, y estaba María de los Ángeles, que está en buen camino, digo, alcanzando la luz. En fin, Murillo Karam, Enrique Jackson, bueno, la plana mayor, estaban allí. Y entonces yo planteo, ¿por qué no? Se hace un gran debate y se acuerda que sí, y la bastida dice que sí. Y es la oportunidad de decir, perdimos, pero vamos a reconstruir esto y con estos 10 millones avanzar un partido adecuado. ¿Qué lo incluye? No sé. No, si usted estaba ahí, ¿cómo que no sé? No, pero eso le cuento, no sé, porque déjeme terminar. Lo acordamos, se queda que el consejo es al otro día, yo me preparo para el otro día, luego recibo una llamada de la bastida, diciéndome que le tengo que ir a explicar a los gobernadores que eso no es correcto. ¿Y dice eso como una referencia, el PRI que vuelve a perder en 2018, no hizo otra vez un mea culpa? No se ha hecho lo que se debe hacer, no se ha hecho. ¿Y con Alito? Llegaron este tipo de gentes. Alito. Y los que hoy cuestionan también Alito se deberían revisar, salvo esas dos mujeres. Ya tiempo pasó, yo no puedo entender a ninguno de ellos, me expulsaron. Y la expulsión, ¿quién la promovió? Murat. ¿Por qué? Porque le sacaron las reformas que el consejo político había aprobado y que luego desaparecieron. Ese PRI, esa burocracia PRIista, que yo les pediría, corrijamos, porque el PRI es mucho más. El PRI tiene base, tiene gente en el ejido, en la comunidad es popular, pero también la tiene la clase media. No, no hubieron cosas buenas del PRI y hay gente muy buena en el PRI. Ustedes acaban de tener uno muy bueno hace poco con una entrevista en otro programa del financiero. Entonces, sí los hay, pero pues hay que hacernos un lado y yo espero que esta crisis... ¿Se está desmoronando el PRI? La burocracia sí, las cúpulas, los que están en el liderazgo sí, y tienen que entrar a eso. Y hay que decirle a la ciudadanía que sí hay PRI, lo que le falta es un liderazgo más claro. Maestra, más allá de Alito y el PRI, hay algunos que piensan que la única forma de competir con Morena, particularmente en el 2024, aunque quizás también en próximas elecciones estatales, Estado de México notoriamente, es a través de una alianza, como la que ocurrió en el 2021. PRI, PAN, PRD, y si se puede sumar a Movimiento Ciudadano, pues también. ¿Ve viable, ve posible esa alianza partidista para competirle al gobierno? Los partidos están en una crisis todos, y ustedes lo han dicho muchísimas veces. Yo creo que no hay de otra, así de simple, y que tienen que anteponer un programa y despojarse de ambiciones personales. Yo creo que si en el PAN están pensando que debe ser candidato un panista tradicional, pues están mal. Sí me gusta lo de la segunda vuelta, sí creo que antes hay que oscultar con quiénes y cómo, y sobre un plan, sobre un proyecto, sobre políticas públicas, donde se discuta qué con la educación, que estamos en una crisis que nunca ha sido prioridad, pero y la salud, también está por las mismas. Y la seguridad a secas, pasa por la seguridad pública, pero pasa por la seguridad social, pasa por la seguridad, pasa por muchas cosas. En ese tema es lo que hay que debatir, ideas, no personas. O sea, el presidente ganó legal y legítimamente. La causa del presidente es legítima, primero los pobres. Es correcta. La forma con la que la operan habrá que cuestionarlo. Entonces, en lugar de estar descalificando, habrá que hacer propuestas. Yo creo que sí la alianza, pero pues ojalá prive menos egos, menos protagonistas. Voy a pegar otra vez educación con política. El presidente es muy poderoso al usar símbolos y ha presumido que tiene, por primera vez, eso dice él, un maestro, una maestra al frente de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina. ¿Cuál es su opinión, su análisis sobre el desempeño de la maestra Delfina como secretaria de Educación Pública? Primera, no la conozco. Como persona no puedo interpretar, nunca he tenido un contacto con ella. Ella pertenece a la sección estatal del Estado de México, no al CENTE Nacional. Fue maestra estatal y allí ha participado. Ahora, como secretaria de Educación, quiero puntualizarla. Siempre aspiramos a que llegara un maestro o una maestra a la SEPA, porque nadie mejor que entienda el proceso educativo y lo que hay que hacer. Pero, lamentablemente, sí creo que se han descuidado muchas cosas en materia educativa. Entonces, lo que hablaba de la escuela de tiempo completo, ideologizar per se la educación, creo que no es algo. Hay que rescatar el principio laico, el conocimiento por CINPA. ¿Estamos en eso? La CINPA. Yo creo que lo de la escuela es nuestra, tiene más sentido ideológico o de grupo que de contenido social. Y siento que al presidente se la plantearon mal. Andrés Manuel López Obrador pactó para ganar la presidencia en el 2018, en su conocimiento, con la coordinadora, con la CENTE y con el CENTE, con la promesa de eliminar la evaluación y el INEE y obtener su respaldo. No, no, no. El presidente Andrés Manuel nunca me ha visto con simpatía. La verdad, pues ahí están el signito que me puso, que no quisiera hablar particularmente del término. No, yo quiero decir que nosotros cuando la candidatura del presidente Calderón lo buscamos y le mandé cartas, y a través de Aliciao Camacho, Aliciao López Obrador, le mandé cartas, busqué contactos con él, el propio Alfonso Romo, Aliciao Camacho, Alfonso Romo, muchos contactos para que llegáramos a un acuerdo. Él no quiso, auténticamente no quiso sentarse a hablar conmigo. Y hay testimonios de ello. No quiso. Al no querer, actué pragmáticamente. Y él ha pensado que lo cometíamos para que no llegara, y no es cierto. La idea era que no llegara madrazo a la presidencia de la República. ¿Se acuerdan ustedes? Tú crees madrazo, yo tampoco. Y tú eres mentiroso y todo, bla, bla. Entonces, la lucha era contra madrazo. Y la asumo. La asumo totalmente. Esas pancartas que aparecieron y los desplegados. A nosotros, claro, a nosotros nos convenía más el licenciado Andrés Manuel en ese momento por razones obvias. La izquierda, la revolución, la coordinadora, todo. Y el sentido social. Porque lo que hay que decir es que hay principios del presidente que hay que rescatar y hacerlos valer. Y que coincidimos, porque no todo es negro, insisto. Pero hay otros que no. Y eso es legítimo. Con la política educativa yo no estoy de acuerdo. En términos estrictos no se puede agraviar a la educación pública. Nos importa la educación pública como instrumento de justicia, de equidad, de desarrollo humano. Y de competencia internacional. Entonces, ahí no. La salud tampoco puede estar de acuerdo. Pero usted, como líder sindical, no tuvo ni contacto ni relación con Andrés Manuel López Obrador en sus muchas campañas presidenciales. No, yo tuve contacto con el hoy presidente de la República cuando ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Ah, en el 2000. Y a ver, ¿tuvo algún problema con los maestros? No, ¿verdad? No, pero después, maestra, después. No, después nunca. Porque esta hipótesis de que pactan el 17, 18 con el magisterio. No, 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 no. ¿No hay sustento en ello? No, la más mínima. Y además, ¿por qué la rechazó? ¿Ni con la coordinadora? Ah, esa no me consta porque la coordinadora se mueve bajo otros esquemas. No, luego decían que usted también le jalaba los hilos, maestra. ¿A quién, a la coordinadora? ¿A la coordinadora? No, no, esa no le jala los hilos. Se los jala Murat. Murat, eso. Se los jala Murat, no, sinceramente se los jala Murat. No, no, no. No, no tuve contacto. Ah, si lo que me quiere usted preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver. Sí. Sí. Y yo hubo un contacto para... No, pues es que no... ¿Para la campaña del 18? La última. Sí, del 18. Sí, claro. La presidencial. A través de... ¿Por su conducto o por conducto de equipos de... No, yo no hablé con él. No, yo no hablé con él. Fue a través de Julio Echeres. Hombre que aprecio por su señor padre, al que quise entrañablemente y respeté. Solíamos comer. Y Julio, a través de otra gente, me buscaron y me pidieron ayudar. Nada. Nada más que ayudar. Apoyo. Apoyo. Y yo sí creí. Ah, si lo que me quieren preguntar es si creí cuando la campaña del presidente Andrés Manuel en su proyecto, claro que creí. No, no, me interesa mucho más que lo conjugue en pasado. O sea, usted creyó, pero ya no cree hoy. Pues cuando menos todavía tengo la duda, ¿verdad? ¿Para qué me voy así? Sí, no, no, no. El problema es, mire, dicen en pedagogía que la repetición es el aprendizaje y todo el día es hablar del presidente, del presidente y su nombre y su nombre. Y están contribuyendo también a una polarización de estéril, no sé si me explique, y a un crecimiento del otro. ¿Usted creyó y el magisterio apoyó a Andrés Manuel? No, no. El magisterio se fue con, en ese momento, la dirigencia, no los maestros. Un grupo se fue, no, si eso se pulverizó, el centro está pulverizado. Un grupo se fue de la coordinadora con el hoy presidente de la república. El otro se fue con mí, ¿no? ¿Cuál es el Juan Díaz hablando? El otro con mí. Y los otros, ¿por dónde? Y los simpatizantes conmigo, que ahí es de base, los invité a que ayudáramos. Y así nos metimos a trabajar en Veracruz, triste suerte, en Veracruz y otro esto. Y contribuimos con lo que modestamente teníamos, de abajo para arriba. No, modestamente, sí. Sí, poquitos votos nomás. El mayor sindicato del país. Para que no se nos vaya a acabar el tiempo, maestra. Y perdón, yo siempre estoy en el regreso. ¿Qué haría diferente hoy, no solamente en la parte del liderazgo sindical, en su vida? ¿Qué haría diferente hoy? Si le dieran oportunidad de regresarse allá, los 70s, 80s, cuando estaba emergiendo como figura pública. ¿Qué haría diferente? Don Enrique, usted lo sabe, lo dije hace un momento. Vestiría como quieren la mercadotecnia, caray. Escúchala. No sé. O sea, no de mazarica. No sería incongruente, la verdad. Me gusta el vestir, la quiero, la admiro y la respeto. Hay opiniones contradictorias de otros, también son respetables. Pero me gusta, volvería a ser lo mismo. Pero, ¿a Boco se volvería a poner en las manos de Roberto Madrazo, por ejemplo, para seguir la pregunta? No, me gusta en las manos de Roberto Madrazo. Éramos par. Y él no estuvo a la altura de ese par. ¿El acuerdo con Fox? ¿Ese sí lo mantendría? Claro, el día que quiera platicamos de eso. Y con Calderón también, que luego fue muy rentable. No, no, con Calderón fue una decisión pragmática pura. Por eso decía, no me arrepiento. Un día, Soledad Loaiza se enojó mucho conmigo porque dije, yo no tengo de qué arrepentirme. Hablo de la vida pública. No, porque entonces, ¿cómo justifico mi biografía? Claro que cometí errores. Obviamente, ¿pero qué no? Pero arrepentirme, hasta de haber ido a la prisión, le doy gracias. Qué bueno que no, que fui cómplice. Déjeme decirle una cosa que a lo mejor no lo sabe, pero cuando usted sabe de la prisión, y parece Miss Universo, de hecho con todo respeto, pero yo conocí a muchas señoras que decían, oigan, hay que ir donde va a estar, porque ahí queda uno muy bien. Bien, déjeme decirle una cosa rápida, con Calderón, con Calderón, pragmático, el ISTE, Miguel Ángel Llunes. Lo promovimos, no acuérdense del grupo reformador, armamos un grupo reformador. Fernando en la CEP, en la subsecretaría. Es decir, mezclar en política, por cierto, lo de redes sociales progresistas, yo no tengo absolutamente nada que ver, ya basta que usen mi nombre, eso sí. Usted no tiene nada que ver con eso. Calderón, no, no, más mínimo, no, 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 no. Y porque luego dicen que usted es la dueña de eso. No, ni Fernando, al que estimo o reconozco como esposo de mi esposa, de mi hija, no, 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 y es el padre de mis nietos, no, no, no voy a generar conflictos familiares, me puedo retirar, pero no generar. Pero políticamente no avalo ni su discurso, ni su actitud, ni lo que hace, y menos los que le rodean. Hay más posiciones con Calderón, aparte Miguel Ángel. Pero no con el CENTE, fíjese cómo pueden ser, fue una negociación política, no con el CENTE. Va Miguel Ángel Llunes, va Roberto Campa a seguridad. No, 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 ¿qué otra cosa? El secretario. Ah, y el subsecretario, perdón. Bueno, el secretario mismo, ¿no? Claro, van, y del CENTE quién, fuimos en terceros y cuartos cargos, fueron mis compañeros. Además, ellos pueden decir de qué providad lo hicieron. Y ya de gobernadores, ni hablamos, maestra, pero esa también es otra cuota significativa, ¿no? De gobernadores no negocié en la mesa, sino trabajé como activista para que ganaran. Y ahí están. Rafael, por ejemplo. Bueno, ese sí, si estuviera Rafael, ahorita les diría que tenía candidato. Ese tenía una muy buena formación, un carácter difícil, pero sí, a Rafael le costó muchísimo el pan. El exgobernador de Puebla que falleció. Esa es una herida. ¿Por qué? Porque duele que haya fallecido el Imarta. ¿Es el resultado de un accidente? No sé, me gustaría saber, pero no lo sé, pero hay una herida en el corazón. El Bester, la que nos estaba platicando, es la del Bester que negociaba con los presidentes, la líder del sindicato, pero también luego estaba fuera del sindicato, en otras posiciones, el liderazgo formal lo tenían otros personajes. Entonces negociaba con el presidente Salinas, ahí es el gran debut de esta interlocución, digamos, luego por supuesto ya lo que se hace famoso con los siguientes mandatarios. Hoy, ¿qué hace, maestra? ¿Este es su retorno a la vida pública? ¿Estamos rompiendo el silencio para regresar a esta interlocución? Estamos en la Premier. ¿Estamos en la Premier? Yo dije que había un cambio civilizatorio y que hoy cambia la manera de hacer política. Ya hace tiempo está cambiando y nosotros, nosotros de alguna manera tenemos alguna responsabilidad con lo que pasa. Con lo que ocurre. A partir de eso, sí. ¿Qué quiero? Pues seguir opinando sobre el tema educativo, sobre el mundo laboral. No me parece justo que hayan trabajadores de primera y de segunda, con el apartado A, el apartado B. No me parece que el gobierno siga siendo el que dé la nota de aceptación, el registro de quién es sindicato o no. Yo creo que debería ser un órgano independiente. Son de las agendas de futuro, autónomo. Me gustaría estar hablando de esos temas. No pretendo ningún cargo. Recuerdo muy bien, Salvador, que siempre cuestionaron en los medios que yo hacía todo porque quería ser secretaria de Educación y que yo era el obstáculo, el CENTE, que los representaba. Pues en ese sentido, no persona, mi organización. A fuerzas quería que yo quería utilizar eso para ser secretaria de Educación o nosotros éramos el dique de la educación. No es cierto. Nunca ha sido prioridad la educación para nuestro país. Y eso hay que ponerlo en la mesa del debate. Para el 24 o para el 23 o para cuando sea. Y quiero estar en esas mesas. Y el mundo laboral. Y el mundo laboral porque se ha conculcado de hoy y de siempre, ojo, el Estado corporativo, el derecho de huelga. Los trabajadores al servicio de Estado no tenemos acceso a eso. Nos queremos movilizar y pum. Y nos quitan las cuotas de inmediato. Por eso es bueno el voto secreto, directo y universal. Ojalá también llegue para que se discutan los salarios. Y entonces a ver qué pasa. Quieren asambleísmo. Y regresando. Sí quiero opinar. Sí quiero participar. Pero no necesariamente un cargo. Y quiero aclararlo. Y miren que soy... Siempre dijeron que yo quería ser secretaria de Educación. Y nunca me han preguntado si alguna vez me lo ofrecieron. Se lo ofrecieron. Dos veces y dos presidentes. Díganos. Y no quise ser. ¿Quién? Salinas. No, de verdad. Esas son las cosas que valen. Y dije que no. No se puede ser juez y parte. Pero sí quiero que llegue un maestro que conozca a fondo el tema educativo. O maestra. Que los hay. De todos estos con los que trató, negoció, lidió, se enfrentó, de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón. Es Fox. El presidente Fox. Pero no era presidente todavía. Era candidato a la presidencia. Y un día me llamó y me invitó a cenar. Más bien a tomar un café. Allí al lado de... Allí en Campos Felicios, en un hotel. No el que era de nombre presidente. El otro. Donde está el Club de Industriales. Allí me invitó y me enseñó unas encuestas. En un restaurante francés que está abajo. Unas encuestas. Me dijo, voy a ganar. Ya hablé con varios y hay un consenso. Que tú podrías ser secretaria de Educación. Y me gustaría. Nada más te pido una cosa. Vente conmigo a la campaña. No, yo voy a votar por la bastida. Pero te aclaro. Me gustará... Trabajar contigo. No, no, no. Me gustaría que ganaras por la tenancia. Que le va a hacer bien a México. Pero voy a votar por la bastida. Entonces, eso es falso. Ya nos dijo que del PRI le gusta Enrique de la Madrid. Sí. Lo ve como un personaje sólido. Para presidente del PRI. Ah, no. No, no tengo candidatos. No, no, no. De la tienda de enfrente le gusta Marcelo. Le gusta Claude. Quiero mucho a Marcelo. Le tengo un extraordinario respeto personal. Pero no es mi voluntad de si quiero. Habrá que ver si se juegan en las reglas correctas para que sea. ¿No? Un minuto. Conclusiones. ¿Le preocupa la situación política? Sí, mucho. Mucho. ¿Qué le preocupa? Esta polarización dramática. Estas confrontaciones que se están dando en el propio PRI. Me preocupa el que la iglesia también esté siendo lastimada. No creo que sea el camino. Y particularmente los jesuitas con los que he tenido mucho contacto. Porque ellos trabajan mucho en el campo de la gente pobre y han estado muy involucrados con el tema educativo. Sí me ocupa, claro. Me ocupa mucho la falta de liderazgos, tanto empresariales como aún mediáticos, quedan pocos. La intelectualidad también la veo muy pobre, sin sustento de propuesta. Me preocupa la crisis de los partidos. Y lo único que podría decir es que me gustaría mucho que hubiera la enorme capacidad del gobierno y de los actores para que entremos a la serenidad, a la paz. Solo apreciarle la sinceridad, maestra, el gusto de tenerla en este espacio. Que ojalá sea la premier y luego ya cuando avance en su libro, que ojalá esté escrito en primera persona para que sea su historia. Pues que nos venga a platicar algunas otras historias más. Unas anécdotas, ¿no? Sí, no, ya debe haber tantas más. Yo creo que lo más importante es ir conociendo los pasajes en que usted puede recuperar, creo, la política como sí se hacía. Porque quizá solo a veces nos quedamos con el blanco y negro y sería, creo, muy interesante discutir. Lo que sí pasaba es que la gente haga su propio juicio. Eso es bien importante. Le agradecemos todos, le agradece el financiero Bloomberg, por supuesto, y le agradece la audiencia y le agradecemos quienes estamos aquí, esta oportunidad, este diálogo franco, abierto, directo, como es usted. Gracias. Nos quedamos como en el 10% de lo que quisiéramos discutir, pero le agradecemos muchísimo. Entonces hay nueve invitaciones por venir. Hay más invitaciones, con libro o sin libro, pero seguiremos hablando porque sí hay mucho de esta nueva política que dice usted que es diferente a la de antes. Gracias de verdad por estar aquí y esperemos verla muy pronto, maestra. Gracias a ustedes y gracias al auditorio. Y si me permiten, un saludo a los maestros. Se puede, hay que respetar nuestra dignidad. Es un orgullo ser maestro y tenemos un compromiso con México, sobre todo con el país, nuestros niños y nuestros jóvenes. No están solos, ¿eh? Lo bueno es que está retirada porque si no, mire usted, vaya a saber qué candidatura conquistaría. Gracias, maestra, maestro Quintana, gracias, maestra Camarena. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de atendernos, muy buenas noches. La Silla Roja aquí puntualmente la semana entrante. Gracias. 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 Gracias.